Pele, 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 pele. Yo nací en un barrio bajo, donde la pobreza y los problemas me hicieron crecer. Ahí donde no se cuelga que en el frente de batalla, uno hace lo que tiene que hacer. ¿Por qué? El sol sale, el barrio se ilumina, nadie regala nada y hay que ganarse la vida. Y cae en la noche, se activan las espinas Y empieza la secuencia de la vida clandestina Así es el barrio Yo vengo del barrio, yo vengo del barrio Yo vengo del barrio, yo vengo del barrio bajo Así es el barrio Yo vengo del barrio, yo vengo del barrio Yo vengo del barrio, yo vengo del barrio bajo Son los tiros que resuenan Los pibes descansan mientras pasan fumando el facito que vendió la tranza Chicas atrevidas se hacen piercing en la panza Madres que se quejan porque la plata no alcanza Paredes y escritas con nombres de los finados Altares con velas y fotos del pibe nombrado Jundia, cachivache y humildad por todos lados La vida a todo ritmo de pobres crucificados Hijos olvidados, sueños que murieron Historias de amor fugaz de familias que no existieron Atragos de película de pibes que perdieron Buscando tapar con plata todo el daño que sufrieron Olla popular de comedor comunitario Jura el dolor de panza cuando más es necesario Leer el diario que prende fuego al barrio Mientras se arma el bagallo pa' llevarle al presidiario Yo nací en un barrio bajo donde la pobreza y los problemas me hicieron crecer Hay donde uno se cumple que en el frente de batalla Uno hace lo que tiene que hacer Porque el sol sale, el barrio se ilumina Nadie regala nada y hay que ganarse la vida Cae la noche, se activan las espinas Y empieza la secuencia de la vida clandestina Así es el barrio Yo vengo del barrio, yo vengo del barrio, yo vengo del barrio bajo Así es el barrio Yo vengo del barrio, yo vengo del barrio, yo vengo del barrio bajo Borrachos vagabundos, los perros moribundos Los chismes y secretos que ya sabe todo el mundo Caranchos que te desarman un trucho en dos segundos Pisuras que por el vicio perdieron el rumbo Farandula de barrio, delincuencia y malevaje Testigos de Jehová que hasta en verano andan de traje La loca que le grita al marido pa' que trabaje Y el manija que hace dos días no puede hacer que baje Los allanamientos abriendo puertas a patadas Sacando familias a la calle en madrugada Chicas que conocen todo, aunque no entienden nada Que no saben de sexo, pero están embarazadas Humildad, cariño y orgullo de ser de abajo Amor por tu familia, respeto por el trabajo Música, una jarra y todo te importa un carajo Así sos feliz cuando vos sos del barrio bajo La vida que me toca es esta Donde sobrevivir me cuesta Vengo del barrio y tengo que crecer Nada me va a vencer Tengo esta marca porque la luché Son las pruebas de todas las batallas que gané Y jamás me voy a rendir Todos los días tengo que seguir Porque el sol sale, el barrio se ilumina Nadie regala nada y hay que ganarse la vida Cae la noche, se activan las esquinas Y empieza la secuencia de la vida clandestina Hacia ese barrio Yo vengo del barrio Yo vengo del barrio Yo vengo del barrio Yo vengo del barrio bajo Hacia ese barrio Yo vengo del barrio Yo vengo del barrio Yo vengo del barrio Yo vengo del barrio bajo Gracias por ver el video.